¡Hola, güeyes! ¡Me llamo Borat! Me mandaron de Kazajtán para conocer toda la vida nocturna de Mazatlán. ¡Guachen! ¡Guachen nomás! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te invito al Oyster! ¡No, mi madre! ¡Perdón! ¡Al Cherry! ¿Qué camión tomo para llegar a Cherry? ¡Ay, mi gallina! ¡Escuchen esto! ¡Ningún naco entra al Cherry! ¡América! ¡Águilas! ¡América! ¡Águilas! Esta es la historia de un hombre que viajó desde Kazajtán para conocer la vida nocturna de Mazatlán. Y cuando entró al Cherry, se sorprendió de las chicas hermosas que había. ¿Qué comen los pajaritos, Mazita? ¡Ey! ¡Ya saben, güeyes! ¡Vayan a Cherry! ¡Se pone muy... chingón! ¡Azambarajadorja! ¡Bienvenidos! ¡Azambarajadorja! ¡Gracias!